Soy mi propia estrella No sé bien y me haré Quiero un tratamiento Quiero tener todo Y este que mi cara Es un toco más agradable Frente al espejo No necesito a nadie No es muy fácil Para las chaves No necesito a nadie No necesito a nadie No necesito a nadie Yo necesito a nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!